Hablar ahora de Primera División, donde el último domingo se jugó la tercera fecha del Campeonato Mayor de la Liga Casinense de Fútbol, donde Huracán de Chabás cayó en su estadio ante Belgrano por tres tantos contra uno, y Atlético Chabás empató en su visita a Aprendices uno a uno los goles de estos dos partidos. El resto de la fecha lo compartimos en el siguiente show de goles que tiene el siguiente auspicio. Realizar regularmente una actividad física ha demostrado ser una práctica sumamente beneficiosa en la prevención, desarrollo y rehabilitación de la salud, produciendo una sensación de bienestar psíquico y una actitud positiva ante la vida. Para practicar deportes, tenés que usar la indumentaria adecuada, como te brinda Centro del Deporte, con primeras marcas, variedad, calidad y excelentes precios. Centro del Deporte. Visítanos en nuestro local de Valcarce y España. Por la tercera fecha de la Liga Casinense de Fútbol, se enfrentaron Aprendices y Atlético de Chabás. El primer gol de Aprendices lo marcaba Basset después de un cabezazo de Valeri en el centro del área, desvió Basset, el primero para Aprendices. El empate Atlético de Chabás iba a llegar de la mano de Píriz. De afuera del área del remate, nada que hacer para el arquero Pérez de Rosas. Vamos a la cancha de Huracán de Chabás. Se enfrentaron Huracán y Belgrano. La asistencia para Farías define certeramente frente a la salida de Lanción y después del error del fondo de Huracán de Chabás. A los tres minutos, Belgrano ya lo ganaba 1-0 con el gol del grandero Farías. El tiro libre de Manini. Iba a llegar el gol de Belgrano, el segundo. Pustamante dentro del área. Agarra un rebote del arquero Lanción y la manda al fondo de la red para el 2-0 para Belgrano. Está ese momento. El gol de Marinos y ahora sigue el descuento por parte de Huracán de Chabás. Estaban 2-1. El gol de Santiago arriba, por arriba del arquero Lanción y que se encontraba adelantado. Definía el partido para Belgrano 3-1. Vamos a cancha de Unión Casildenses. El primer gol para el tricolor Machado frente al equipo de Unión Deportiva de Los Molinos. Otra vez Machado para el segundo gol de Unión Casildenses. Iba a venir el tercero para Unión Casildenses. Brian González después de un error defensivo. Aprovecha el delantero y la manda al fondo de la red. El descuento por parte de Unión Deportiva de la mano de Facundo Chiatti. El 3-2 para Unión Deportiva de Los Molinos. Y va a llegar por parte de Falconeer. Lo iba a definir Unión Casildenses. El cuarto. Otra vez Brian González. El goleador. Y vuelve a repetir el tercero en su cuenta personal en la tarde. Brian González. El 5-2. Vamos al partido de Alumni. Y unidos de esa valla. Pizzi Cotti. Marcado después de un rebote. El segundo gol para Lumni. Y va a llegar de la mano de Gómez. Vamos al partido de 9 de julio. Y Atlético Sanford. Allí clarita la mano de Rodríguez. Y de penal. Va a definir el jugador Roger para 9 de julio de Erguito. Después de un error defensivo va a llegar el segundo para 9 de julio de la mano de Ortiz. Otro error grosero de la defensa de Atlético Sanford. Le va a permitir a 9 de julio de Erguito hacer el tercer gol. Esta vez Gurrieri. Y vamos al clásico de Fuentes. Sigue Argentinos. De la mano de Jara. El primer gol de cabeza. El segundo de Argentinos. Y va a venir de la mano de Arce. Para el equipo de Argentinos de Fuentes. Ganándole a su clásico rival 2 a 0.